De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiran a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios. Aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y me ve fuera tan grande como para cambiar de sitio a las montañas. Si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se embanece. No es grosero ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites. Confía sin límites. Espera sin límites. Soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará. El don de lenguas desaparecerán. Y el don de ciencia dejará de existir. Porque nuestros dones de ciencia, de profecía, son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Sentía como niño. Y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente. Pero después era cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta. Pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora, tenemos estas tres virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dad gracias al Señor con la cítara, tocada en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo ¿A qué compararé esta generación? ¿A quién se parecen? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza Y dan voces a sus amigos y dicen Tocamos la flauta Y no bailasteis Entonamos canciones de duelo y no lamentasteis Porque vino Juan que no comía ni bebía Y dicen Demonio tiene Vino el hijo del hombre Que come y bebe Y dicen He aquí un hombre comilón Y bebedor de vino Amigo de publicanos Y de pecadores Pero la sabiduría es justificada por sus hijos